¡Suscríbete! Que está ahí. Mi amor, ¿vos te crees que yo soy un chico? ¿Me lo estás diciendo en serio? No, está bien. Perdón, perdón. ¿Por qué me tratás así? ¡Perdón! Bueno, disculpame. No lo puedo creer. Disculpame, perdón. Mi amor, no te espero yo. Dale, apúrate. Dale, no me caso. Dale, dale. Che, 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 che. Te vi. Mi amor, iba a hacer esto. Si estaba bien colgado. ¡Un hombre es grande! ¡No! ¡Hoy un ruido! ¡No lo puedo creer! Vos me lo metiste en la cabeza. No lo iba a hacer. ¡Qué bárbaro! ¿Hola? Franco, habla Leandro. ¿Qué tal, Leandro? Lo iba a llamar por Año Nuevo. Me ganó de mano. ¿Conoces esa frase que dice Año Nuevo, Vida Nueva? Sí, ¿por qué? Acabo de recibir una noticia que a vos y a Dolores les puede cambiar una vida. Dame, dame a mí, dame, dame. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Se llamó Leandro? Sí. ¿Viste que se llevó un cuadro porque quería ver la técnica? No sé qué fue. Lo que dije era todo mentira. No, 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 no. En realidad, Leandro tiene un amigo, Marcian, y quería que viera el cuadro. Sí. Vale mucha plata. No me hagas chistes, dale. ¿No te crees que te voy a cargar con una... 100.000 dólares puede valer. Mi amor, el cuadro puede valer 100.000 dólares. ¿100.000 dólares para nosotros dos? O sea, para nosotros. ¿100.000 dólares? O sea, no tengo que trabajar. No tenemos que preocuparnos más. ¿Vos querés casarte? Sí, mi amor. ¿Nos casamos el lunes? Sí. ¿Qué querés? ¿Un coro? Sí. ¿Qué coro querés? ¿Cuál querés? ¿Querés unas guirnaldas? Sí, mi amor. Lo que quieras. ¿En serio? En serio, nos casamos en serio. Cada día se pone mejor. No quisiera restarle méritos, pero mi mejoría se la debo a mi nena. No, no me ofende ni me resta méritos. Y además le doy la razón. Bueno, entonces ya le podés dar el alta, ¿no es cierto? Se la daría ahora mismo. Pero tengo que tener la seguridad de que alguien se va a encargar de él. Porque, Raúl, discúlpeme, usted todavía no está en condiciones de hacerlo por sí solo. Bueno, ¿para qué estoy yo? Vos firme el alta que yo me hago cargo de él. ¿Y vos vas a poder? ¿Cómo no voy a poder? Hagamos una cosa. Esperemos un par de horas. Vemos si las cosas siguen como hasta ahora, yo firmo el alta. Sí, totalmente de acuerdo. Ok, sigo con la ronda. Hasta luego. Hija, no quiero que te vean conmigo en el almacén naval. ¿Y quién te dijo que te iba a llevar al almacén naval? Si te voy a cuidar yo, vas a vivir en mi casa. ¿En tu casa? No. Tu hermano se va a enojar con vos. No, Juan se fue de vacaciones. Así que te vas a instalar en el cuarto de él. De esa manera, cuando vos quieras que yo te atienda, bajo y listo. Pero, ¿y tu mamá? No, yo la conozco, mamá. No voy a tener ningún problema que te atienda en esta situación. Hija, no quisiera causarte ningún dolor de cabeza. Por favor, papá. De estas cosas me ocupo yo, sí. Plata. Cristal. Bueno, ya está todo listo. Chicos, a comer. A la mesa, vamos. ¡Ay, Renata! Por Dios, toda mojada. ¡Pollo! Eh, Pepe. Por favor. En esta casa, antes de empezar a comer, agradecemos. Gracias, pibe. Gracias, nena. Y a vos, Morocha. Para vos, todo mi afecto y mi agradecimiento. No, no, no lo tienes que agradecer a nosotros. ¿Y a quién, entonces? ¿Cómo a quién, señor? Que está arriba. Pobre jovato, déjenlo bajar. Lo tienen encanutado la piecita de arriba. Le estaba haciendo perder esta comilona. No, Pepe. Todo esto es gracias a Dios. ¿Qué? ¿Hicieron un pagadío? ¿Todo esto es chureado? Ustedes son de los míos. Por favor, empecemos a comer. Pepe, al menos coma como corresponde. Por favor, ¿me abrís? Soy Tomás. Tomás, Tomás, así no vas a conseguir nada. No quiere ver a nadie. No baja. Ni siquiera quiere estar con nosotros. No bajó a desayunar, ¿entendés? Yo sé manejar la situación. ¿Me deja a mí? Ah, ¿sabés manejar la situación? Bueno, tenés más suerte que yo. Adelante. A ver. Coni, por favor, abrime. Soy Tomás. Mirá, yo sé que estás ahí. Y por más que no me quieras abrir, quiero que sepas que me voy a quedar acá esperando. Y te quiero mucho. Y quiero ayudarte a que te pongas muy bien. Quiero que sepas que también me voy a quedar a dormir acá si no me abrís, ¿eh? No me importa nada. Anoche seguí a la monja cuando salió de la casa de Leandro Veláutri. Me juego la cabeza que su sobrina está escondida en el convento. Vos sos idiota o te haces. En vez de venir a decirme, boludeces, ¿a qué? ¿Por qué no te quedaste en el convento para ver si Celina estaba allí o no? Bueno, yo pensaba... ¡Yo no te pago para que pienses! ¡Te pago para que hagas! Andá y no vuelvas hasta traerme a mi sobrina acá mismo. ¿Te quedó claro? Sí, señor. ¡Raja! Nunca voy a terminar de agradecerle todo lo que está haciendo por mí. No tenés nada que agradecerme. Solo cumplo con mi deber de religiosa. De todas maneras, muchas gracias. Bueno, y finalmente... ¿Lo llamaste a tu novio? Sí, no me aguanté más y lo llamé. ¿Cuándo? Anoche. Quería decirle que estoy bien. ¿Y le dijiste dónde estabas? No. Eso sería un riesgo muy grande para él. Sos muy valiente. Y muy generosa. Pensás antes en los demás que en vos misma. Es que lo amo mucho. Hermana Rosario, ¿cómo está? Lo llamaba porque acá en el convento hay una chica que dice llamarse Celina. ¿Cómo? Anoche no le dije nada porque quería averiguar algo más sobre ella. ¿Y usted piensa que es la chica de la que hablaba mi nieto? Me parece que sí. Bueno, muchas gracias por avisar, hermana. Muchas gracias. ¿Quién era? ¿Alguna novedad sobre Celina? No, ninguna. Ninguna. Feliz año nuevo, chambón. ¿Qué hacés? ¿Todo bien? Bueno, ojalá pudiera decir lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Algún problema con Pepe? ¿Te acordás de la noche de Navidad que yo dormía abrazado en una botella? ¿Sí? Bueno, la muy infiel me abandonó por este. Pero, Belja, no te hagas problema. Mirá que acá tenés otra. Oh, pues sí. Pepe no me guardó ni una gotita. Bueno, bueno, Pepe. ¿Cómo? ¿Cómo? Encausar a este tipo no les va a hacer nada fácil, ¿eh? ¿Por qué? Mirá, así es un angelito. Mirá como dos. No. ¡Ah! ¡Todos atrás! ¡Todos al piso! ¡Todos al piso! ¡Todos al piso! De acá me sacan con los pies para adelante. ¡Ah! Así lindo angelito, ¿eh? Siempre que llegue esta estrecha, me... me agarra la misma idea de mí, ¿no? ¿Cuál? No sé, que... me gustaría saber qué es de la vida de papá. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Y mi papá a lo mejor no necesita. Mirá, Violeta, para las fiestas todos nos ponemos sentimentales. Pero tu papá, si está solo, es porque él lo eligió. Sí, sí puede ser. Pero a lo mejor ahora se dio cuenta de que se equivocó. Mamá, sí, a lo mejor cambió. La gente puede cambiar, ¿no? Cambiar, por favor. Mamá, y si papá cambió, ¿qué pasa? A ver... No creo en los milagros, Violeta. No, mamá, ¿vos no crees? Basta de hablarme de tu papá porque ya sufrí bastante por ese hombre. Seguí lavando los pies. ¿Qué está pasando acá? Hubo una denuncia. Tengo que revisar el convento. Eso no lo puedo permitir de ninguna manera. Estamos buscando una muchacha, es peligrosa. Y sé que está acá adentro. Acá no hay ninguna muchacha peligrosa. Y sin orden de allanamiento, usted no puede pasar. Mire, hermana... Madre, madre o lo que sea. Si no me deja entrar por las buenas, voy a tener que entrar por las malas. No hay ninguna. No hay ninguna. No, no hay ninguna. No hay ninguna. Lo que sea. ¿Sabés qué, mi amor? Yo siempre pensé que no... Que no iba a tener una familia. Igual, te prometo que pase lo que pase, nunca nos vamos a separar. Te lo prometo. Te lo prometo, mi amor. Te lo prometo, ¿eh? Te lo prometo, ¿eh? Me preocupa la insistencia de Violeta, ¿sabés? No, dejala. Ya se le va a pasar. Ay, yo con esto de las fiestas, Dios mío. Todo el tiempo estoy pensando en mi finadito esposo. ¿Cómo tu finadito? Si tu ex está vivito y coleando. Ah, no sé. Para mí está bien muerto. Desde que me dejó, está muerto. Ay, estoy hablando en serio, Amalia. ¿Vos sabés cuánto lo quería yo, Raúl? Ay, ya lo creo que lo sé. Pero me traicionó. Acordate, las veces que tuve que venir corriendo a consolarte, yo... Bueno, por eso. No quiero ni que me lo nombren. Vos tendrías que seguir de novia con el churro de Gonfilio. No. Gonfilio fue un lindo respiro, pero nada más. Yo no puedo volver a enamorarme, Amalia. Estoy muy lastimada desde lo de Raúl. Mira, si vos querés que Violeta no te vuelva a hablar del padre, contale todo lo que hizo el desgraciado ese. ¡Contáselo! Hola, Amalia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste el año nuevo? Eh, comiendo. Debe haber engordado como tres kilos, mira. Pero no, ¿eh? Ahora, hasta las Pascuas, mate amargo y nada más. Ah, si me vas a decir que los reyes no vas a comer rosca. Me había olvidado de la rosca. Entonces empiezo el régimen después de reyes. Bueno, me voy, ¿sí? ¿A dónde, hija? Eh, voy a ir a la casa de Dolores a ayudarla con el tema del casamiento. Bueno, hasta luego. ¿Qué haces, amor? Ah, estoy haciendo la lista de las cosas que necesitamos. Que no se te vaya la mano porque no tenemos mucha plata, ¿eh? Tenemos un cuadro, querida. Sí, claro, tenemos el cuadro, pero no tenemos la platita, mi amor. Bueno, va, vendés el cuadro y te dan la plata, ¿no era así? Mi amor, ¿qué hacemos? ¿Un viaje a África? En serio te digo. Es mucha plata. Podríamos hacer un viaje a África a ver a José. ¿Podríamos ir a ver a José? Podríamos ir a ver a José. Ay, me encantaría, claro. Sí, mi amor. ¿Cómo que no? Sí. Uy. Tengo que llamar a Leandro. ¿Para qué? Para pedirle que sea el padrino de nuestra boda. Ah, no, 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 no. Pará, pará, pará. No, se me acaba de ocurrir una idea brillante, mirá. ¡Ay, Dios mío! Sí, yo lo llamo a Leandro. Saco el dedo. Para pedirle esto, sí. Y vos vas a repartir las invitaciones. Ah, vos estás en piola, vos no querés ni caminar. Eso es. Es que no, me duelen muchísimo los pies, ya estoy mayor, viste. Che, ¿de onda? ¿Vos sos feliz? Sí. Ah, ¿y vos? Le repito la pregunta. No. Sí, amor. No. 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 Sí, sí, ahora voy. Gracias, Malu. Chao. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina